El alcalde Barranco Bermeja, en conversación con el equipo periodístico, manifestó que no tenía conocimiento de la iniciativa del marihuanódromo. Lo que hizo saber fue que a cualquier motivación al microtráfico afecta la salud de los barranqueños. No había escuchado eso, no tengo conocimiento de ese tema, pero si algo estamos haciendo en Colombia y lo que estamos precisamente haciendo hoy es luchar contra el microtráfico. O sea, cualquier motivación al uso de drogas creo que va en contra de la salud, de la familia, de la seguridad de la gente. Hoy quien alimenta todo este vandalismo, todas esas situaciones en las que cogen a los jóvenes y los meten en temas de hurtos y en todo este tema, es la plata la droga y lo sabemos. Y hoy eso es lo que tenemos que sacar de los barrios precisamente. Entonces, no conozco esta iniciativa, pero creo que cualquier iniciativa que conlleve al uso de drogas no puede ser buena. La mayor autoridad del distrito desconoce esta iniciativa, proyecto que podría dinamizar los delitos en la ciudad y perjudicar a familias.